Hola amigos de Youtube, soy Tony1999 de nuevo y vengo a presentarles un nuevo vídeo sobre las enfermedades. Primero empezaremos por qué se producen esas enfermedades y qué tipos de enfermedades hay. Primero, vamos a decir por qué se pueden producir. Estas enfermedades se pueden producir por un exceso de curación o que se haya curado y lo que hayamos puesto para eliminar las bacterias de curación haya producido otra enfermedad por exceso de alimento, poco alimento, mucho alimento vivo, alimento vivo en mal estado. Falta de alimento en exceso, que se podría dar, por decirlo de algún modo, extrema delgadez o demasiado comida. Contaminación del agua, no condiciones óptimas, etc. Vale, primero empezaremos a decir por qué pueden los alimentos vivos afectar en este aspecto. Primero, vamos a empezar con las bacterias. Estas bacterias se cultivan, yo lo cultivo con lechuga, como había dicho en mi otro vídeo de nutrición, y es un líquido blanco, como podéis ver, ahí tiene muchas manchas de lechuga ya, porque es muy viejo este cultivo, y por eso este no debería ser óptimo para usarse. Debería ser un cultivo que no tenga muchos excrementos, por decirlo de algún modo, o residuos dentro de la botella o del vaso que lo hayáis cultivado, y debe de ser un cultivo que sirva, porque si está muy envejecido puede tener virus, puede estar afectado, o estar en intemperie, que haya entrado algún bicho y haya producido un virus dentro de esto. Así que probablemente este no valdría, y habría que tirar todo y volver a empezar otro, que tampoco se pasa nada. Y si hubiera esto, correría el riesgo de que un pez se pusiera enfermo y pudiera contaminar a los otros. Uno. Luego, también tenemos, como dije en mi otro vídeo de nutrición, como tengo ahora, he aprovechado para coger unos huevas de cigalas, langostinos, gambas, etcétera, de las navidades, y que retiro con esta cucharita, que, a ver, y el problema de esto podría ser, ya no, no, no como he dicho antes, la, el agua, sino que el agua hay que cambiarla debido a que se pueden pudrir las huevas y pueden producir que los peces se mueran, enfermen, etcétera. Y, pues, por eso, corremos el riesgo de que los peces se mueran, de que éstas estén en muy, muy mal estado, tengan virus, etcétera. Y, por eso, y también hay que darlas con mucho cuidado, porque si ponemos en abuso y quedan por el suelo, etcétera, pueden contaminar el agua, ya que, como, si abréis, si tenéis vosotros de esto y abréis el papelito que hay encima, veréis que suelta un olor horrible. Entonces, hay que tener mucho cuidado, entonces, para que no contamine el agua. Veis que el agua está totalmente blanca, prácticamente, así que hay que tener mucho cuidado. Luego, también tenemos, ahora vamos a hablar de los tipos de enfermedades. Vale, pues, como podéis ver aquí, tengo yo aquí el metronidazol normon. Este es de 250 miligramos, con 20 comprimidos, a vía oral. Esto lo podéis encontrar en cualquier farmacia de guardia, de cualquier farmacia, en cualquier ciudad. Vale, esta es muy fácil de obtener y es para curar los puntos blancos. ¿Qué hay que hacer? ¿Veis? Yo ya he tenido bastantes veces esta enfermedad. Y se puede ver, porque no me quedan casi, como podéis ver, me quedan 5 pastillitas o algo así. Y son pastillas bastante gordas, que lo que hay que hacer es, pues yo, lo que uso, en mi pecera de 160 litros, me quedan dos, como podéis ver, lo que uso es, parto la mitad de una y la trituro, la trituro, la hago polvo, luego cojo agua del propio acuario, echo un poquito y la esparzo ligeramente por toda la superficie de la pecera. Así, permitiendo que se distribuya por toda la pecera, aunque de todos modos el chorro del filtro va a distribuirlo, así que ese no es ningún problema. Vale, luego vamos a seguir con otras enfermedades de las plantas ahora. Vale, las enfermedades de las plantas son poco probables, pero, porque más que enfermedades yo diría que las plantas puedan deteriorarse, coger algas, poca luz, mucha luz, pero eso ya depende de los litros de la pecera, eso lo podéis preguntar perfectamente en una tienda especializada. Y en relación a los litros que tengáis, podéis poner más vatios o menos, y no debéis ni pasaros, ni quedaros cortos. Y aquí tenéis el ferropol 24, que es 24 porque eso dura 24 horas, y es de JBL. Lo encontraréis en esto, en este botecito, que sirve para la almaneza, y como podéis aquí tenéis el papelito que te dice todas las indicaciones de administración y todo eso. Y pues eso, y esto se administra, dura 24 horas y una gota 50 litros, o sea que yo he hecho 3 gotas y te dejo 10 litros libres, aunque estos también hay en botellitas como esa, así que podéis comprar si tenéis una pecera más pequeña. Y esto es hierro prácticamente. Vale, vamos a continuar ahora con el algol. Bueno, mucha gente sobre todo tiene problemas de algas, este es para algas verdes, como podéis ver aquí, algas verdes, hay un lado del cristal de algas verdes y en otro ya no hay algas. Vale, esto trata, es de JBL, es un producto, es bastante caro, no os voy a engañar. Yo lo compro también en tiendas especializadas, por lo cual te puede costar más caro, ya que no lo venden en supermercados ni nada de eso. Así que hay diferentes marcas y esto trata, esto hay que tener mucho cuidado porque los peces, sobre todo que sean de fondo o de aguas bajas, hay que sacarlos de la pecera antes de echarlo porque esto quita totalmente el oxígeno del agua y hace que las algas se mueran, así, quitando el oxígeno. Entonces también quita el oxígeno para los peces y los peces que sean de fondo y no sepan nadar y mantenerse arriba, probablemente se mueran, que es lo que me pasó a mí que estuve bastantes bajas. Entonces os recomiendo quitar todos los peces y tener mucho cuidado de usar este producto y usar las indicaciones. Luego, está el de nitrol. Para todos los que se inician en los acuarios deben de usar este producto porque en los primeros, en el ciclado, se necesita para que se empiecen a crear las bacterias. Como podéis ver es de JBL, también es bastante caro, todo lo que sean estos botellitos azules, así, son bastante caros. Es una marca especializada y si lo compras encima no tiende especializada y no tiene mucha competencia, así que puede poner el precio que quiera. Vale, entonces, como podéis ver aquí, en todo el bote tiene todos esos ceros y ese uno de bacterias vivas, con tal que es vital para empezar en el mundo de los acuarios. Vale, luego, esto es súper importante. Es súper importante en el aspecto de que cuando tienes cualquier enfermedad y no puedes sacar a tu pez en un acuario de cuarentena, tienes que poner carbón, yo lo pongo dentro de una media, lo meto dentro de una media o de un calcetín y lo meto dentro del filtro. Con el filtro es interno, lo meto dentro del filtro y esto va cogiendo agua y se va pasando por todo el agua y va eliminando todas las bacterias residuales que haya de la medicina o de la enfermedad dentro del agua. Y como podéis ver, no es más que carbón, son como piedrecitas negras que manchan mucho. Podéis ver que todos los bordes están negros del bote. Luego, vamos a proseguir con, os quería decir, los alimentos también son vitales en esto, por ejemplo, para curar heridas sobre todo. Hay baños de sal para los betas y para ciertos peces y cosas caseras que pueden hacer curar más o menos la enfermedad. Por ejemplo, la pudre de un día de las aletas con un baño de sal se arregla totalmente, pero no todo. Entonces, luego hay que asegurarse de que coman bien, por eso se recomienda usar sobre todo el alimento base que usas habitualmente, al que el pez está acostumbrado. Lo usas ese y eso. Y luego, por ejemplo, esto es lo que usaba yo para los peces tropicales. Y, por ejemplo, cuando tengo algún cíclido enfermo, el nuevo stick ya no lo uso y solo usa este. O cuando tenía betas, pues si estaba alguno enfermo solo usaba el beta, digo el beta gram, no ponía alimento vivo. Y luego, para cada cambio de agua, esto es muy importante. Trata de bacterias para recrear lo de nitrol. Mete saco de grifos para eliminar el cloro. Y los quería decir también, para todos los peces que tengáis enfermos es muy importante tener un acuario de cuarentena. Por ejemplo, yo tengo un acuario de 15 litros de cuarentena que lo empleo para cuando un pez se pone enfermo, lo paso ahí y ahí le curo para no tener que echar contaminación dentro del agua donde están todos los peces sanos. Eso es muy importante. Así que os recomiendo a todos los que tengan una pecera, tener también otra pecera, aunque sea pequeñita, no pasa nada, porque tampoco va a estar ahí toda su vida, es para unos meses. Entonces, esto es todo por hoy chicos, espero que hayáis aprendido mucho. Si os gusta, like y hasta la siguiente. Chao. Chao. Chao.